Vengo a todos los eventos CIVIC y como siempre encontramos mucha información, nuevas tecnologías y todo siempre con la calidad CIVIC y la innovación de las técnicas y de los conocimientos. Espero encontrar realmente siempre sorpresas acá que siempre CIVIC las da, o sea siempre los encuentros son muy buenos y de actualización. Siempre me llevo, sobre todo eso, el encuentro, con colegas, con compañeros, vivencias y un poquito de ciencia también. Realmente es un encuentro muy lindo, primero desde el punto de vista social, nos encontramos con amigos, con gente conocida y siempre con buenas propuestas del otro lado del mostrador, yo siempre digo, ¿no? Para mí es un gusto estar con los FAI, a los cuales conozco hace mucho, y con Claudio Bonardi, a los cuales quiero muchísimo. Somos del laboratorio de Villa Mugueta y bueno, esperamos encontrarnos con temas nuevos a desarrollar, para perfeccionarnos. Me parecen muy productivos estos encuentros que nos permiten conocernos y desarrollar así la profesión. Es la segunda vez que vengo a estos encuentros, que son muy interesantes, y bueno, y a reunirme y a reencontrarme con compañeros y colegas. Venimos todos los años, no solo por una cuestión comercial y de las actualizaciones que hay en el encuentro, sino porque somos viejos amigos con Fabián y con Claudio Bonardi. La charla fue sobre Economía de la Salud, lo que tiene que ver en Argentina y las tendencias globales, hablando un poco de los desarrollos nuevos que hay y todos los estudios que hay en Economía de la Salud, y un poco de la problemática argentina actual, cuestiones que vienen con el desarrollo del sistema de salud y cuestiones propias de lo que están ocurriendo hoy en el país. Vamos a estar hablando un poco del rol de la microbioma en lo que es ginecología y reproducción humana y cuál sería el impacto de esta alteración de la microbiota en las distintas enfermedades que atañen al sistema reproductivo. Agradezco a CIVIC la invitación y lo que vamos a conversar es sobre el microbioma y el eje cerebro-intestino-microbiota relacionado con las enfermedades neurológicas, los trastornos neurológicos. Soy médica cardióloga, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y magíster en microbiota humana de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Hoy voy a hablar de microbiota, diabetes y enfermedad cardiovascular. Este es el décimo tercero y evidentemente la gente responde en el sentido de lo que nosotros queremos que mostrar un poco, no diría la metadata, sino la data de lo que viene y ponerlo en escena y que cada uno vea sus posibilidades y siga soñando, pensando y teniendo curiosidad por lo que el desarrollo de la ciencia que nos pone muy contentos.